Comienzan los trabajos de construcción del Centro de Salud y Servicios Ampliados, CESA, que estará ubicado a un costado del edificio de las oficinas estatales sobre la Avenida Tecnológico. Para este hospital de servicios ampliados se prevé una inversión cercana a los 50 millones de pesos. Gobierno Municipal, 2013-2016, más cerca de ti.